En los últimos tres años ha levantado 250 millones de fondos. Un modelo en el cual tú haces una publicación y te dice hay un interés en comprar, paga dos euros y te lo presento. Vale, tienes un 10% de comisión. Si quedas en persona no tienes nada de comisión. Pero es que luego adicionalmente, de ese 10%, muchas veces por transacciones muy pequeñas. El límite es de 2.500 euros. No se puede vender nada más caro de 2.500 euros. No sé si sabéis cómo le va Wallapop. O sea, todo el mundo conoce Wallapop o casi todo el mundo conoce Wallapop. Una aplicación es muy popular en España y se está extendiendo a otros países para compraventa de cosas de segunda mano. Que es lo que decía Marc, entran, te ocupan a tu casa y encima te venden tus cosas de segunda mano para sacarse unas perrillas. Entonces, esta aplicación es bastante popular, como digo, pero ¿vosotros sabéis si gana o palma pasta? Espero que ganen. ¿No? Y mucho. Bueno, a nivel de valoración han subido como la espuma, pero no sé si... ¿Qué valoración tiene? Mira, la última ronda está valorada en más de 800 millones de euros. Pero esa es la típica compañía que no tiene vidas positivos, que hace growth, crecimiento puro, ¿no? En los últimos tres años ha levantado 250 millones de fondos. Y bueno, he leído noticias que son casi 500 millones de financiación total de toda la historia de Wallapop. O sea, que ha levantado mucha pasta. Y para estar valorada en 800 millones, que es un montón, pero no mucho. Con lo cual, repito la pregunta. ¿Creéis que Wallapop gana o palma pasta? Palma. Yo voy a decir que sí, pero por lo que dices, no. Pierde dinero y, de hecho, en el 2022 perdió 50 millones. ¡Dios! En el 23 creo que han moderado un poquito las pérdidas, pero siguen perdiendo dinero. Y entonces, claro, yo cuando leí eso digo, joder, acaban de levantar dinero de financiación. Han levantado muchísima financiación. Estás subiendo su cifra de ventas y pierden dinero. Cada vez tienen más usuarios. Entonces, me ha llevado a preguntarme cómo gana dinero Wallapop. Y eso os lo habéis preguntado en algún momento. O sea, ¿de dónde saca el dinero Wallapop? Porque quiero decir, si yo quedo contigo para, como luego de los guías, si yo quedo contigo para que me vendas tu tostadora y te tengo a cinco minutos, pues a lo mejor quedamos y te digo, oye, Mar, venga, me paso por la tostadora en tal momento. Toma, 10 euros, 15 euros. Y eso Wallapop, tú pusiste ahí el anuncio, pero no tiene por qué saber nada. Es como los guías, que te cobran por listar. No, porque creo que el usuario es gratuito. O sea, creo que tú te das de alta gratuitamente y publicas gratuitamente. Es todo gratis. Yo nunca me he dado de alta jamás, pero mi padre sí. De hecho, mi padre hubo una época que me vendió todos los libros de la facultad. Que me dice, ¿puedo vender este libro? Y yo, papá, no me vendas este libro, que igual lo necesito. No, pero me dan 10 euros yo. Por favor. No, pero es gratis, porque mi padre sí se escribió, es gratis seguro. Es gratis. Entonces, claro, yo digo, tío, ¿de dónde ingresa dinero Wallapop? O sea, ¿cómo funciona? Y entonces, básicamente, Wallapop es completamente gratis. Pones ahí para el vendedor. Todo es gratuito, salvo unas mínimas excepciones. Es el comprador el que paga. Y paga el servicio de envío en caso de que no quiera quedar presencialmente. Si queda presencialmente, es cero para Wallapop. Wallapop pone la plataforma y ahí se va haciendo negocio. Pero si por cercanía no quieres ir, o a lo mejor estás en la misma ciudad en Madrid, pero Madrid y Barcelona además son muy grandes. O sea, a lo mejor de punta a punta tardas una hora si vas en transporte público. Entonces, puedes decir, oye, envíamelo, como si fuera Amazon. Entonces, ese servicio de envío hay que contratarlo a través de Wallapop. Y es el servicio de envío donde no sé si meterán margen. Pero luego hay otra cosa que se llama un seguro de Wallapop. Que es más o menos una comisión porque varía en función del importe de lo que vendas. Y más o menos es en torno a un 10% del total de la venta. Y lo paga el vendedor. Pero pierden un montón de transacciones. Perdón, el comprador. O sea, pierden mucha transacción. Porque mucha gente queda. O sea, por Wallapop quedas y haces la transacción. Mucha gente queda, pero mucha otra no. Ya. Y todo esto lo paga el comprador. El vendedor lo único que puede pagar es si dice, Oye, es que no quiero ni tener que llevar a correos lo que haya vendido. Entonces, que venga un mensajero y que me lo recoja en mi domicilio. Y un modelo, pregunto, esto no tenía ni idea del modelo Wallapop, pero un modelo en el cual tú haces una publicación y Wallapop te dice, hay un interesado en comprar, paga dos euros y te lo presento. Vale, eso es más parecido a la segunda vía de negocios que para mí es la que tiene más sentido con Wallapop. Wallapop al final ya tiene 19 millones de usuarios. Entonces, claro, si tú quieres vender una cafetera de segunda mano en Wallapop o qué sé yo, pues algo que... Ropa de bebé. Ahora que acabo de tener... O sea, se usa nada, dos meses. Y luego ya no te sirve porque crece muy rápido. Entonces, si tú quieres vender ropa de bebé, ¿qué es lo que pasa? Tú pones el anuncio. Si estás en Madrid, en Barcelona y demás, o sea, cientos de anuncios con la misma categoría de producto. Entonces, ¿cómo hacer que tu anuncio salga destacado? Tocoto. Si pagas, Wallapop te pone el anuncio más adelante muy parecido a las búsquedas de Google porque al final no deja de ser un buscador. De, oye, estás vendiendo esto. Si tienes prisa por venderlo, igual te interesa que pagándonos un poquito, digamos que empujemos un poquito tu producto para que salga antes y lo pongas. Pero aún con esas dos vías de negocio, en el último año pasado, Wallapop facturó 91 millones. Entonces, y siguen perdiendo dinero. Son 450 empleados. Es cierto que se están extendiendo a Italia, creo que también están presentes en Portugal y demás, pero palman mucho desde el lanzamiento de Wallapop. Mira, que lo anoté por aquí, 162 millones de pérdidas. Acumuladas. Y toda la data que han generado de todos los usuarios, conductas, pautas, ¿esto no puede tener un valor o rentabilizarlo de alguna forma? No sé. Según la última ronda, ellos esperan tener pérdidas en el 24, en el 25, en el 26. Están en pleno proceso de internacionalización. Están buscando cada vez más y más usuarios. Se han vendido, se han realizado 640 millones de transacciones. Pero yo creo que el problema que tiene Wallapop, y quería preguntaros a ver qué os parece, porque Wallapop es el claro ejemplo de modelo de empresa B2C, que decíamos como es lo peor en lo que puedes invertir o es lo más jodido de hacer bien. Porque luego ya estamos viendo que consume mucho capital y claro, mantener este músculo financiero no lo puede hacer cualquiera. O sea, tienes que ir haciendo constantes rondas y tienes que tener muy claro cuál es tu business plan a largo plazo. Pero yo creo que el principal problema que le veo a Wallapop o a este modelo de negocio, es que, vale, tienes un 10% de comisión. Si quedas en persona no tienes nada de comisión. Pero es que luego adicionalmente, de ese 10%, muchas veces por transacciones muy pequeñas. El límite es de 2.500 euros. No se puede vender nada más caro de 2.500 euros. Y hacer una versión premium para usuarios premium. Es decir, que tú quieres tener acceso a las principales oportunidades de Wallapop. Paga una cuota y, no sé, 3 euros al mes y te ponemos las principales novedades a ti primero. ¿Cuántas cosas de segunda mano te comprarías por encima de 2.500 euros más allá de un coche? No soy usuario de Wallapop. No, pero ordenadores, por ejemplo. Más de 2.500 euros de segunda mano. Pero mi fisio, por ejemplo, estaba buscando unas máquinas de estas de fisio, de Jeep y demás. Dice, he visto una por, yo me saqué en Wallapop, por 13.000 euros. Pues igual yo soy alguien y la pongo. Habrá cuatro. Pero ya sé que alguien de la zona la está vendiendo. Es un marketplace, me sirve. No, dejan. Y creo que además es un requisito de Hacienda. O sea, les han puesto... Porque ahora, no sé si habéis leído que Wallapop obliga... Si te dedicas a vender cosas en Wallapop, Hacienda quiere que lo declare, ¿sabes? Para... Para... Te has sacado... Has vendido la ropa vieja y te has sacado unos sobretes. Esto hay que declararlo. Sí, sí. Van a por los ricos. Sí, hombre. Que tampoco entiendo esto. Sabrás tú más, Mar. Pero claro, si tú vendes algo de segunda mano, se me hace raro que lo vendas por más precio. Sobre todo en Wallapop. Claro. O sea, en principio, si tú vendes cualquier elemento patrimonial, cualquier bien, y del precio de venta es superior al precio de compra, tienes una ganancia patrimonial y hay que declararlo en tu base del ahorro. Eso es un poco la teoría. Pero claro, si tú vendes una camiseta usada, rara vez la vas a vender más cara de lo que la compraste. Lo que sí que hay gente que se dedica a hacer un poco de arbitraje en Wallapop, según me consta, y es que compran a precios ridículos y lo ponen en Wallapop como marketplace y ganan. Y hay gente que profesionalmente hace esa actividad. Entonces, Hacienda lo que pidió, pero creo que es de este año, es súper nuevo esto, que si transaccionas más de X volumen, tanto de euros como de número de transacciones, en plan, oye, tú eres un profesional de Wallapop, quiero información. Entonces, Hacienda pide información de reporte para poder chequear si lo conseguía lo oportuno. Y esto ha supuesto una carga de trabajo brutal sobre Wallapop porque Hacienda también le pide. Dice, oye, yo quiero que toda esta gente, todos estos obligados tributarios me declaren esto, pero esto tengo que cruzarlo con algo. Entonces, quiero que tú me digas todas las transacciones que se cierran a través de tu plataforma y que me informes absolutamente de todo. Quiero DNIs, documentos de identidad, todo, de todos los que están registrados en la plataforma. Igualmente, y obviando el tema de Hacienda, que cada vez hay más control y, bueno, yo puedo entre comillas entenderlo, ¿no? Me fascina quién ha entrado en la última ronda de Wallapop a 800 millones de valoración. O sea, ¿tendrán un business plan o algo que hace que un tío diga, oye, te compro esta valoración, ¿no? Son 20 millones y forma parte de la misma ronda que ya estaban haciendo en 2021. O sea, que es como ya el final de esa ronda. Y deben tener un business plan bastante bueno y te digo que la pregunta es ¿comprar de segunda mano es un mercado rentable o no? Y es que van por ahí los tiros. Es un mercado que se en alza. O sea, en Reino Unido, y digo mercados en los que no esté Wallapop ahora mismo presente, ¿no? Pero en Reino Unido, en el 2019, declaraba un 50% de los encuestados que había comprado en algún momento algo de segunda mano. En el 22, en el 23, que repitieron la encuesta, era un 61%. Son 11 puntos porcentuales. España del 36 ha pasado al 46%, 10 puntos porcentuales de incremento. La India ha pasado del 36% al 60%. Entonces, claro, esto ya lo hemos tratado aquí en el podcast, el principal mercado o lo que más se compra de segunda mano es ropa. Era lo que decía yo, pero no solo ya para bebés, hay estudios que ya determinan que cada prenda de media la gente se la pone, no sé, me lo comentó, no sé si fuiste tú. Lo comentamos en el podcast. Que eran muy pocas veces. Han pasado de 25 a siete veces. Siete veces, entonces claro, te compras una chaqueta y te la vas a poner solo siete veces, la puedes vender. De hecho, hay otra compañía que es Vintel, creo recordar, que se dedica a esto, ¿no? O sea, a vender. Vintel para ropa, sí, ropa usada como más, solo ropa. Solo ropa. Mira, según estatista, ¿qué es lo que más compran de segunda mano los españoles? Ropa, después libros, películas, música, juegos, juegos de mesa, la siguiente categoría es calzado, después productos electrónicos, de hecho, el artículo más vendido dentro de Wallapop es el Samsung Galaxy, teléfonos refurbios, de hecho, han creado una categoría específica para teléfonos que están bien, digamos, porque es un buen sitio, te puedes comprar un teléfono de segunda mano que sea de una categoría superior al tuyo y luego ya las siguientes categorías ya van bajando, muebles, artículos para hogar, homenaje, accesorios, electrodomésticos, microondas, tostadoras, cafeteras, lo primero que se vendió en Wallapop fue una cafetera. ¿Ah, sí? También, a modo de curiosidad también. Pero claro, yo aquí lo que veo es que, o sea, yo creo que sí que la tendencia está clara, pero el hecho de que tengas que ir tan a volumen y con ventas que en media son muy pequeñas, porque estoy seguro que la transacción media de Wallapop a lo mejor son 25 o 30 pavos, entonces, claro, tú metes un 10%, metes 3 euros, o sea, tienes que hacer muchos millones de esto, entonces, tienes que ir a una eficiencia en costes brutal, a extenderte y a copar todos los mercados que puedas, por eso se están internacionalizando. Si el Estado empieza a imponerte procesos adicionales como facilitar toda esta documentación, que eso tiene un coste al final, porque tienes que recabar esos datos, menos usuarios, más empleados, etcétera, no sé yo si se puede llegar a un punto en el que tengas una eficiencia en costes que te dé beneficio, que no tienen beneficio. Claro, pero haciendo comparativa de sector, si yo pienso en el sector delivery, de alimentación, te cobran 2 euros o 3 euros por la entrega, que sería equivalente, y luego aparte le cobran un porcentaje al vendedor. Yo creo que la tendencia de este sector debe ir hacia ahí, es decir, que el vendedor tendrá que acabar pagando un porcentaje, pero claro, si el pago es entre particulares, no tiene forma de controlarlo Wallapop. Otra cosa es que Wallapop diga a partir de ahora, cualquier transacción tiene que hacerse a través de mi plataforma y el pago tiene que entrar en Wallapop. Yo cobraría por listar. Eso lo hace Idealista, por ejemplo, para pisos. O sea, es verdad. Tienes uno gratis o dos gratis, me parece, pero quieres listar 14, pues tío, a poquina. Es la única forma, como decías antes, como con Free Tour, de poder decir, vale, me aseguro 100% la monetización, porque si está entre particulares quedando porque son vecinos o viven en el mismo barrio, yo creo que ahí hay un impedimento, es que es muy difícil poder, a no ser que quiten el efectivo, es que ni aún así, ni lo que quiten el efectivo. Puede que sea ese justamente el business plan que está, oye, pues 19 millones de usuarios, vale, perfecto, vamos creciendo, nos vamos extendiendo por mercados, 640 millones de productos y de transacciones que se han realizado, maravilloso. Checará un momento que dirá, ahora vale un euro listar. Se me hace raro listar un artículo de 6 euros que cueste un euro listarlo y uno de 2.500 también. Ya, bueno, no sé, igual lo hacen variable, pero es que también vas, simplemente el coste de transacción de que te tenga que pagar alguien, eso normalmente es, bueno, no sé cómo. Pero si al final has dicho que hay, ¿cuánta gente has dicho? 19 millones de usuarios. Pero si 100 millones de transacciones, si hubiesen pagado todas 50 céntimos, ya serían rentables. Si hubiesen pagado todo esto, imagino que sí. A ver, también han levantado, han levantado casi 500 millones de financiación y han tenido 160 millones de pérdidas acumuladas, con lo cual se han petado, si esto es correcto, pues 650 millones de... 650. 650, 700 millones de pasta en tres salarios y tal. Pero no, el caso de Wallapop, ya os digo, es uno de los principales startups que se han montado en España y en Barcelona y es un caso que me sorprende porque lo veo tan complicado de hacer rentable un modelo de negocio así. Pues es que hay veces que la solución que estás dando es muy buena, pero no te hace ganar dinero, entonces no es un negocio. Esto pasa mucho, es decir, que tu producto, tu servicio, a la gente le va muy bien cuando es gratuito, pero cuando le pides que pague dice no, yo pagar por esto no. Entonces no estabas solucionado tanto. No, sí, solucionas un problema, pero es un problema que es tan pequeño que si le pides una contraprestación por esa solución no te lo pagan. O sea, con el entretenimiento ocurre mucho. Tú, si puedes ver un partido en abierto, lo ves, pero si te hacen pagar, no lo pagas. Esto ocurre muchísimo. Sí, es verdad. Bueno, aunque últimamente ya la gente como que se está acostumbrando más, pero sí es verdad que a la gente le cuesta, sobre todo si pones la fricción de meter la tarjeta porque igual a día de hoy yo me descargo Wallapop y no me hace falta meter la tarjeta, ¿no? Si no voy a comprar nada y solo quiero listar. Bueno, a lo mejor ahora por Hacienda sí que les pide. Bueno, ahora sí. Aunque te lo pedirán, imagino que solo en el momento que vayas a listar algo, o que vayas a querer comprar algo. Yo, por ejemplo, ayer en Prime, sabéis que hay películas que están abiertas y películas que son de pago, ¿no? Sí. Pues ayer pagué una película. Me da mucha rabia esto. Yo tengo un videoclub dentro de... Yo soy muy racio de pagar. Yo también, me cuesta. Pero me da mucha rabia aún en Prime verme una serie y que me metan anuncios. Eso me parece demencial. Últimamente ya no estoy consumiendo tanto Prime. Es que en Andorra creo que no salen. ¿Los anuncios? No. A mí no me salen. A veces sale algún anuncio, pero suele ser de otras series o de otras cosas que están haciendo en Prime. Sí. Bueno, pues ok, ¿sabes? Cuando era pequeño, también las pelis de Disney te ponían los anuncios al comienzo de otras pelis de Disney y a mí me gustaban. Pero meter anuncios... Bueno, hay una opción de pagar un poco más y no te sale ningún anuncio, Esos dos o tres anuncios que salen al principio. Pero tío, si estoy pagando por si meter anuncios en Netflix, me parece... Lo van a meter. Está feo, ¿sí? Sí, creo que sí. Muy feo.